Se lo encontró con las mentiras Cambiando la decisión, la puerta abierta de una nueva vida El grupo vigilante es, la gente que está de bienes Ahogando más ideas Llevo pleno y soledad, en la ciudad nos alineamos todo Por eso podemos excavar, la gente que está de bienes En el mundo te giras y ves, te pides un margen Con mi sirena Aquí, encuentro el sentimiento Que aquí, me da mi alma hasta aquí Aquí, sin duda Que aquí, me da mi alma hasta aquí ¿ Suele es verdad? Cácero, mucha pura Es muerde, casi ваш mujer Con mi riqueza Llevo a helenques Y te daré bien, cuando me sirve ya No es un sueño poder, con los callajos que se harán Vemos la vuelta aquí, que encuentres sentimientos Y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir, me voy a arrastrar aquí No es un sueño poder, con los callajos que se harán Desde aquí, si no voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir, me voy a arrastrar No es un sueño poder, con los callajos que se harán